Buenos días. Yo me voy a quedar con las ganas de conocer, porque mientras estas cosas estén así, no hay forma de que me trepe a una de esas avionetas. Así es. Es increíble que todavía con tanto asiento y tanto muerto, con esos problemas de... Con un momento tan importante del turismo en el país, que siga habiendo este tipo de situaciones realmente increíble. La verdad que sí. Bueno, deportes. Vamos con la información deportiva. El presidente del Deportivo Quito, Fernando Mantilla, ha anunciado que va a perder algunos delanteros al final de esta temporada. Entre ellos, José Carlos Fernández, según el presidente del Deportivo Quito, tiene propuestas para ir a Italia, con lo cual el atacante peruano iría a Europa y sería reemplazado por Luis Perea, el delantero colombiano del León de Huánuco. Hoy vamos ahora con la palabra de Chemo del Solar, que fue, quizás sin querer queriendo, el gran protagonista del cero a cero cristal universitario. Una de las postales que ha dejado el cristal universitario es la de la barra celeste tirándole maíz al técnico merengue. Sobre este hecho, el Chemo le ha restado importancia. Incluso se ha atrevido a gromear. No, sino simplemente los hombres de fútbol y están en todo su derecho de poder expresarse como quieran. Nada más. A mí la verdad que... Bueno, ya no me tiraron. Ah, pues no los he recogido. No me tiraron. Tampoco ha querido referirse a los gestos de Edwin Pérez dirigidos al Puma Carranza. Pero se ha comentado para qué se acercó hacia el Chino Rivera. O sea, simplemente le fui a comentar algo que había visto en el desarrollo del juego, de la actitud de alguno de los jugadores, nada más. Y yo le decía, yo me encargo de los míos, tú encárgate de los tuyos, para que no vaya mayor es el tema, nada más. Porque yo lo haría. Yo si fuese entrenador de la U y veo que hay un jugador de la U haciendo gestos o actitudes negativas a un rival, yo se lo voy a decir. A no me acarcallado, te lo puedo asegurar. Yo creo que las cosas se ven en la cancha y se juegan ahí, ¿no? O sea, efectivamente. A la distancia, ha felicitado a Claudio Pizarro por el logro obtenido. Nada, simplemente que es un orgullo para todos, ¿no? Que Claudio ha sido capaz de poder hacer eso, nada más. Espectacular, la verdad. Tiene, ya creo que como 11, 12 años allá en Alemania. Y la verdad que es bueno para él, es bueno para el Perú, ¿no? Para el fútbol peruano me refiero en general, porque siempre va a ser positivo cosas así, ¿no? Muy bien, ahí estaba la palabra de Chamo del Solari elogiando, sin duda, lo que se constituye en el logro más exitoso de un futbolista peruano en el extranjero. Claudio Pizarro, con su récord en Alemania, es sin duda el más exitoso de los jugadores peruanos en la historia a nivel de clubes. Y hablando de clubes, hoy hay Copa de Italia, juega la Fiorentina como local en Florencia ante el cuadro del Empoli. En Alemania hay Copa de Alemania, el Bayern de Múnich recibe al Werder Bremen. Mientras que en Frankfurt, el cuadro local, el Frankfurt Fútbol Club, donde estuvo en algún momento Junior Ross, será local ante el Schalke 04, donde actúa el peruano Jefferson Farfan. Veamos, fútbol internacional incluido, un partido increíble, un clásico en Holanda que terminó 10-0. El PSV Eindhoven goleó al Feyenoord de Rotterdam por 10 goles a 0. Abrió el marcador Rice a los 25 del primer tiempo, a los 39 aumentaba Ibrahim Afelay. 2-0 terminó el primer tiempo, en el segundo tiempo le hicieron 8 goles al elenco del puerto más importante de Europa. Rice ponía el 3-0. Luego a los 4 del segundo tiempo, Toy Bonen anotaba el 4-0. Cuando corrían 10 de la segunda mitad, el Feyenoord ya estaba entregado totalmente, llegaba Lenz para marcar el 5-0. No hubo expulsados, no hubo cosas extrañas, ni decisiones arbitrales cerradas. Rice a los 14 del segundo tiempo ponía el 6-0. Ya el asunto era histórico, Yuya que aumentaba a 7. Luego a los 20 del segundo tiempo, llegaría a la salida de este tiro de esquina, Orlando Engelard, para poner el 8-0 en favor del PSV. Y en Feyenoord, en Rotterdam, nadie lo podía creer. La derrota más abultada de su historia, Yujak de penal, el 9-0. Y cuando faltaban 3 minutos, Lenz pondría el inusual marcador PSV 10, Feyenoord 0. Para que en el Sport Huancayo no se sientan tan mal. Increíble, y por supuesto el público de Eindhoven lo celebró por todo lo alto. El día de ayer, Nápoles enfrentaba al Milán, Robiño anotó el primero para el cuadro rossonero, aumentó Zlatan Ibrahimović a 2. Cuando restaban 10 para el final, el Nápoles descontó a través de Ezequiel Lavesi. Observen cómo define, cucharea el balón por encima del arquero, golazo del argentino. Igual ganó el Milán 2-1. Pero vale la pena ver de nuevo, la definición, cuando casi se produce una bronca sobre el final entre Prinz Boateng, el internacional alemán. Y algunos jugadores del Nápoles, en fin, hubo manotazos, hubo discusiones, conatos de bronca que no terminaron afortunadamente en nada más importante. Y nos vamos ahora a España. Ayer la Real Sociedad en San Sebastián enfrentaba al Deportivo La Coruña. Llorente abría el marcador con el cuadro vasco, a los 26 del segundo tiempo Griezmann aumentaba a 2. Y finalmente Aguirreche, cuando restaban 4 minutos, puso el 3-0 definitivo, mal momento para el cuadro gallego allá en España. Hablemos del Balón de Oro Mundial. La FIFA ya anunció a 23 candidatos, 7 de ellos son españoles. 4 del Barcelona, Puyol, Xavi, Iniesta y David Villa. También está Xavi Alonso, está Sexfabregas del Arsenal y está también el portero Casillas del Real Madrid. En cuanto a técnicos, 3 candidatos a obtener el cetro al mejor técnico del mundo. Vicente del Bosque, técnico campeón del mundo con España. Joseph Guardiola, ganador de todo con Barcelona. Y José Mourinho, el portugués técnico del Real Madrid. Lamentablemente, a veces, más allá del talento, la violencia invade las canchas. Primero nos vamos hasta Nairobi, en Kenia. Se iba a jugar un partido de la liga local y se produjo una estampida que provocó 8 muertos entre los aficionados. Algo que ya se había dado en la eliminatoria al Mundial de Alemania 2006 y que lamentablemente se repitió. La FIFA ha pedido drásticas medidas e investigación profunda a la Federación Keniata. Y además, en la Federación de Kenia han dicho que la responsabilidad era de los dos clubes que organizaron el partido. Lo cierto es que la violencia provocó una estampida, 8 muertos.